Es tanto lo que llevo dentro, que hoy se desporta mi pasión. Una nueva era comienza hoy, otro motivo de ilusión. A Jesús o a Policía, donde hoy grimparemos gol. A Jesús o a Policía, donde hoy grimparemos gol. A Jesús o a Policía, donde hoy grimparemos gol. A Jesús o a Policía, donde hoy grimparemos gol. A Jesús o a Policía, donde hoy grimparemos gol. A Jesús o a Policía, donde hoy grimparemos gol. Si me llegó la hora, es momento de alegría, en la vida y en la gracia, nunca nos podrás verar. Somos rayados del corazón, gracias con Cristo a los que esperan, unidos haremos la fuerza. Somos rayados con condición, llevando el alma a la camiseta, llenando el resto de estrellas, somos rayados del corazón. Somos rayados del corazón, gracias con Cristo a los que esperan, unidos haremos la fuerza. Somos rayados del corazón, gracias con Cristo a los que esperan, unidos haremos la fuerza. Somos rayados del corazón, gracias con Cristo a los que esperan, unidos haremos la fuerza. Somos rayados, somos rayados. Somos rayados, somos rayados. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video